Estamos con vigencia, estamos hasta el 31 de diciembre, creo que la persona que mencionó eso desconoce porque lamentablemente no asiste a las reuniones y hace un acta firmado por todos los trabajadores, donde dan el respaldo al sindicato hasta el 31 de diciembre, que ya tenemos nuestro rojo exclusivo del Ministerio de Trabajo. El señor Virgil es el que está haciendo esa denuncia, ¿no participa en las reuniones? No participa, pues, lamentablemente en las reuniones y da una información que no es real, ¿no? Y ustedes, si gustan, se pueden acercar a la institución, ahí tenemos el libro de actas y también tenemos la resolución. Eso lo ha decidido la masa, no lo he decidido yo. Los trabajadores han decidido en una elección. ¿Hasta diciembre? Hasta diciembre, sí. ¿Cuándo va a llevar a convocatoria? ¿Enero sería? No, ya sería la quincena de diciembre, la quincena de diciembre sería ya el nuevo comité electoral primero, ¿no? Ahora, lo que quisiéramos saber es, miren, se ha descubierto la desaparición de varias ojaladas de medicamentos supuestamente vencidos, pero se ha indicado que se ha donado a ONGs, además se ha donado equipos de oxígeno a la región Huancayo, donde están implicados directa o indirectamente trabajadores. Nosotros hemos solicitado dicha documentación, ¿no? Pero todavía hasta la fecha no nos están haciendo llegar. También nosotros que hemos solicitado, hemos pedido a la doctora que cómo van los comités de las bajas de medicamentos, porque todavía tenemos medicamentos vencidos. Si se hace eso es porque hay trabajadores también implicados. De hecho, si es que hay medicamentos vencidos, hay trabajadores implicados, ¿no? Por eso es que estamos solicitando la documentación al respecto de todo eso, de esas cosas que han salido, ¿no?